Escuelas Públicas Evergreen es el distrito escolar más grande del suroeste de Washington y atiende a más de 25,000 estudiantes en 37 escuelas. Día a día, cientos de talentosos maestros, administradores y personal de apoyo trabajan para proporcionar a los estudiantes lo que necesitarán un día para unirse a la fuerza laboral del siglo XXI, Superintendente Mike Merlino. Todo comienza en el salón de clases donde los maestros y el personal de apoyo trabajan para enfatizar la educación personalizada en un entorno de aprendizaje flexible con una enseñanza social y emocional para cumplir las necesidades de todos los estudiantes. I think it's important for us to consider educating the whole child, because whether it's social-emotional learning, flexible learning, personalized learning, those are all different entry points for students. In Evergreen, all of our students are unique and they have their own skills, talents, perspectives, that coming from one of those three areas is a great opportunity to hook a student to figure out what their interests and passions are. And I think we owe it to our kids to consider multiple avenues, not just one way to approach learning. Yay! The crowd cheers! Big Bark fell faster and faster. Oh! Añadiremos un nuevo plan de lectura en las primarias para el año escolar 2019-2020. Contribuirá a que los estudiantes desarrollen una base de alfabetización que les ayudará a tener éxito en la secundaria y en la preparatoria. This reading curriculum is so cool because the quality of books that we have in teachers' hands and kids' hands are just, it's so engaging. Kids can't get enough of the reading. They want to read more. They want to hear reading. One of the great things that we did the other day was celebrate that kids heard in this school over 550 stories in the last month. Las oportunidades en el aula para estudiantes de secundaria y preparatoria incluyen cursos más allá de lo básico, de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y de artes. The arts are so important to educating the whole child and really an integral part of the education. The students learn creativity and teamwork and how to work through difficulty and challenge and through these, through the arts classes. And so this support really helps our students be able to have the best education they can. Aparte de las clases en el aula, hay otras oportunidades para los estudiantes, incluyendo clubes especiales y una amplia gama de equipos deportivos que se ofrecen a los estudiantes sin tarifas adicionales de participación. The studies show that kids that are involved in executing their activities and athletics are going to do better in school. They're more likely to graduate. They're less likely to get into trouble once the school day ends because there's a structure and a supervision and some of that they're working towards. So to not have to worry about the cost is huge for all of us. Cada mes de junio, estamos viendo los frutos de este trabajo. Desde el 2014, nuestra tasa de graduación a tiempo ha aumentado de un 83% a su tasa actual de más del 91%. Our rising graduation rates are great for our graduates and for their future prospects. Whether they're headed to college, to the workforce, or the military. The other thing that it shows us is that in our elementary and our middle schools, we're laying a great foundation for their learning. Estamos dedicados a ofrecer nuevas oportunidades a futuras generaciones de estudiantes a través de nuestro bono de instalaciones en Vision. Durante los próximos años, se trabajará en 11 escuelas nuevas o que necesitan remodelación. Estarán mejor adaptadas para los estilos y técnicas de aprendizaje del siglo XXI, asegurando que nuestras escuelas existentes obtengan las actualizaciones necesarias de seguridad, tecnología y energía. Todo esto se realizará con la meta de preservar la inversión del contribuyente en nuestras escuelas. Queremos asegurarnos de hacer lo que es correcto y lo que es responsable. Pero, al mismo tiempo, tenemos grandes escuelas fantásticas. Pasamos el mayor fondo en la historia de la historia de Washington, y estamos muy emocionados por los proyectos que están sucediendo alrededor de nuestro distrito de la escuela. Al mismo tiempo, estamos muy eficientes con nuestro sistema de transporte. Tenemos una de las mejores y mayor flechas del estado, y es la más eficiencia. Lo más importante de este trabajo, según nuestro superintendente, Mike Merlino, es dar oportunidades a los estudiantes, y dejar que ellos las exploren. Realmente, dejando a los niños saber que pueden lograr todo con su apoyo, y solo después de seguir y trabajar muy duro, para mí, es un gran problema. ¡Gracias por ver el video!